Hola jugones, bienvenidos otro día más a nuestro canal Trofeos PSN y hoy continuamos con la guía de Assassin's Creed Valhalla y el trofeo Caza de Brujas, donde debemos eliminar a una de las hijas de Lerion. En este caso estamos luchando contra Goneril, que es la hija de Lerion con nivel más asequible, que es un nivel 90, y ahora os voy a explicar un poco cómo tenéis que seguir la estrategia para poder vencerla. Yo recomiendo que al menos lleguéis a nivel 70-80 para poder luchar con ella, con estas opciones que yo os digo. Tener tres barras de aptitudes y el arpón desbloqueado que nos hará mucho más fácil quitarle grandes cantidades de vida. En esta primera fase debemos estar un poco a la defensiva y efectuar el esquivo cuadrado cuando nos haga el ataque fuerte y bloquearle con el R1 para desequilibrarlo y poder atacarlo. Es recomendable también tener la habilidad del cuervo que al esquivar ralentiza el tiempo, por lo tanto nos da una posibilidad de hacer algún ataque extra. Pero siempre en esta primera fase debemos alternar entre esquivar ataques fuertes con el cuadrado y bloquear con el R1 los ataques simples. Cuando le quitemos la mitad de la vida activará su modo más ofensivo. Ahora inicialmente vamos a seleccionarla con el botón R3 para tenerla marcada y poder dispararle que no nos lance el ataque de veneno. ¿Veis? La tengo marcada y disparo y ya podemos continuar. Ahora nos vamos a hacerle un ataque al aturdidor y aún tenemos las tres barras de actitudes por completa. Para que el arpón haga su mejor daño, nos acercamos al altar que tiene ahí para poder arrastrarla con el arpón hacia el altar y quitarle una gran franja de vida. Porque como ahora veis, si no le da, no impacta, no le quitaremos la vida suficiente. Aquí he tenido un poco de mala suerte porque no he podido cogerla las tres veces. Solo de las tres que tenía, solo le he dado una. Pero bueno, con un poco de práctica veréis que el arpón es la mejor opción para hacerlo. Aquí, al final, veréis que se me torció un poco la cosa, pero bueno, seguí esquivando, seguí esquivando y esperando el momento para poder conseguirlo. conseguirlo. Además de esto, obtendremos las calzas de Thor, que nos vendrán bien para el trofeo de conseguir la armadura completa. Nada más amigos, si os ha gustado, suscribiros al canal y darnos un like. Gracias.